Pensamientos cristianos. Fe para bendecir por J. R. Miller. Mateo 13, 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Bien podemos permitirnos abandonar todo lo que tenemos para conseguir a Cristo. Si recibimos el mundo entero en lugar de él, sería una horrible pérdida para nosotros. La única forma de tener la perla de gran precio es dejar las demás perlas que tenemos. No podemos guardarlas y obtenerlo. Cristo no se compra con dinero, pero aún así, hemos de dar todo lo que tenemos para obtenerle. Jesús le dijo al joven rico que debía vender todo lo que tenía y tomar a Cristo, pero no quiso pagar el precio, y se alejó entristecido. La incredulidad obstaculiza incluso a la omnipotencia. Jesús no pudo hacer muchas obras poderosas en Nazaret por la incredulidad de la gente. Su poder siempre espera a nuestra fe. No sabemos qué bendiciones estamos manteniendo alejadas de otros por no creer. En apariencia, la muerte de Juan Bautista no fue oportuna, pero él había hecho todo aquello para lo que fue enviado al mundo. Toda vida tiene su propio plan, establecido por Dios. Algo que tiene que hacer. Cuando lo haga, entonces es el momento de morir. Traducido de un texto por J.R. Miller Que el Señor les bendiga.